¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos, sean todos a un nuevo video. Andamos nuevamente en Manhattan, y tal y como les pronostiqué el día de ayer, ando muy jodido de la garganta. Ya ven, yo les decía que me iba a enfermar, ya lo sabía. Uno se conoce, digo, tengo 32 años viviendo conmigo, ni modo que no sé pa' qué pedo, ¿no? Pero bueno, ya estamos nuevamente en Manhattan. Hoy va a ser un día de compras, ya que no se puede hacer nada, como pueden ver, el clima no favorece mucho para andar todisteando. Hace frío, está lloviendo un poco, y yo hoy cada vez estoy empeorando más de la garganta. Ayer en la noche, de hecho, no estuvo nada chido, porque me comenzó a dar fiebre, y no está nada padre. Lo bueno es que me fui a comprar algo de medicamento, y la fiebre no progresó. Pero hoy sí, de hecho no puedo ni hablar, en ese momento sí me duele un chingo la garganta. Vamos a ver qué hacemos, vamos a ver qué hacemos para rescatar el día, porque en frío no hay pedo, pero la lluvia está cañón. Se complica para hacer varias cosas. Ahorita vamos a ir a una flagship store de Adidas. Vamos a comprar unos tenis, algunos encargos. A ver qué hacemos hoy. Bienvenidos al vlog. Seguimos en New York, pero con un día luvioso. Hemos llegado, ya me quité esta madre. ¿Saben cuál es el problema? Que esa madre calienta un chingo, entonces me lo pongo y todo esto me empieza como a sudar, toda esta parte de mi cuerpo. Y me lo quito y ahora, aparte del frío, tengo mojado. No está nada chido eso. Llegamos a la flagship store de Adidas. Vamos a ver cuántos dólares son afectados en esta tienda. Ojalá que tan afectados salimos de aquí. Hay cosas chidas en la tienda, sobre todo esta parte de aquí que simula como si fueras a una cancha de básquet. Y puedes sentarte aquí a ver el partidito bien a gusto. Yo fui arriba por un encargo. Ahora venimos a la zona de aquí abajo por los míos. Bueno, creo que es allá abajo. Sí. Sí. 20 elevadorcitos, no, no mames. Listo banda, terminamos de comprar. Tenemos algo afectados de aquí. Ahora tenemos que buscar qué comer porque, fíjame les digo, que ya son... 3.39 de la tarde. Y no hemos comido nada todavía. Así que buscar qué vamos a comer por aquí. La Fayuca, ante todo, siempre triunfando ahí. Acá también, hay Fayuca. Para que piensen que nada más en Tepito y en México, no. Acá también. De 5, de 5, de 5, llévele, llévele. Venimos a comer ahorita una hamburguesa de pollo. Estaba rica, pero no era nada como para presumirles o decirles, miren, estaba muy perro. Así se veía como McDonnell. Las papas estaban chidas, aparentemente estaban chidas. Yo estaba bueno, porque era como picante. Estaba rico, pero no se veía atractivo. Ese era el problema. Aparte que estaba muy chiquita. Pero bueno, seguimos acá. Todavía estamos en Manhattan. Vamos buscando una tienda que ya encontramos. Miren, acá está la Fayuca también. A todo lo que da. Más Fayuca todavía. No, hombre, carnal, no me grites en el oído. No seas mamón. Sí, de huevo, ¿verdad? Llévela a Michael, llévela a Luis. La de Luis, la de Luis. Ya, güey. Chucho, vamos por el frappé, güey. Yo no me lo puedo tomar, pero tú sí puedes, güey. El unicornio. Yo la neta me lo tomaría para hacerles el review y decirles qué pedo. Pero ahorita no puedo ni de pedo tomarme un frappé. Está en peligro que pueda dejar de hablar si me chisme un frappé. Pero Chucho sí puede sacrificarse por la banda. No mames, el perrito, güey. Así vamos a llegar nosotros. Así vamos a llegar al rato. No mames. Qué chido está. Chucho. Ahorita vamos a ver si Chucho se quiere sacrificar por la banda para probar el unicorn frappé. A ver, está chido. Es aquí, ¿no? ¿Han visto alguna vez anda la película de El Día Después del Mañana? ¿Sí la viste, güey? Pues así se veía el cielo cuando iba a valer madres, güey. ¿Crees que valga madre? No mames. Se ve muy feo para allá, güey. No alcancé a borrar el historial de Chrome, güey. ¿El historial de Chrome? No, ya vale un mal, güey. Aquí es como el área del tianguis, güey. Hoy nomás. De todo. Señorita, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ah, no son señoras. Perdón. El sombrero, lo confundí. Ahora bien dicen que de Esperanza muere el último. Este es mi último intento para ver si puedo encontrar alguna gorra que me guste en este viaje. Porque si no, creo que sería el primer viaje de Estados Unidos en el cual no compro una gorra. Y eso es raro. Venimos llegando a la flagship store de New Era. Les da una suerte a ver si encontramos alguna gorra chida. Van de las más chidas. Las más chidas son $9.50. Bueno, sí hay dos cartas que me gustaban. Por ejemplo, esta me gustó mucho. Y esa, bueno, se ve todo el color. Es rojo. Y esta sí es $59.50. Pero esta ya está buena. Esa de acá abajo, ¿no? Sí, la viadita está chida. A ver, ¿qué más? ¿Qué más vemos? Corrí con la misma suerte. La misma maldita suerte. De que... Quiero escribir un mensaje para la gente de New Era. La están cagando. Horrible. Porque ya todas las gorras, por huevones... Bueno, creo que también es una cuestión de marketing. Principalmente. Pero la están sacando todas en $9.50. ¿Por qué? Porque no vale sacar ni tallas. Que tallas y que tal vez se te queden y todo eso. Entonces, ya casi no hay gorras $50.50. Y las que había, no había de mi talla. Entonces, ya en esta tienda no pude comprar nada. Y creo que me voy a ir sin comprarme una gorra. Pero, sí, compré una gorra. No precisamente para mí. Pero miren, nada más la chulada que compré. Y es una pequeña gorrita para el Macario. Pero, sí, está chida. Y me latió. Y si no le queda, pues, al menos yo creo que de adorno. Está muy chingona. Me latió. Aquí a la vuelta hay un Leeds. Tal vez voy a hacer una última búsqueda. A ver si encuentro algo. Si no, puedo dar por concluida mi búsqueda de gorras. Y decir, oh, miren qué chida nada. Y decir, pues no, no hubo para mí ni pedo. Bueno, venimos a un varecito. Me estoy echando de cheve. Aunque, por motivo de la garganta, la neta está muy chido que no están casi frías. Dicen que, de alguna forma tiene que matarse el virus. Creo que el col es una buena opción. Vamos a averiguar si es cierto. Otra cosa es que sí encontré gorras. Encontré Vialyx. Y encontré dos gorras. Déjame hacerlo más rápido. Vamos a hacer un pequeño un bolsi. Un bolsi. Fueron Estas dos, miren. Esta, negro con rojo, que es muy chida. Y esta, color como gris con blanco, que me late. Fueron las dos compras, las dos gorritas de este viaje. Y también, pues claro, la de Macayo, que ya les enseñé, ¿no? Que, a ver, por aquí anda. Esta es la gorrita del Mac. Tampoco no está chida. Es una mini gorrita de ño de la jombuta. Estamos aquí esperando que llegue el Smoky, porque está viendo para acá. A ver qué onda. Y un rato más les cuento a ver qué sucede y qué fue lo que pasó. Y espero que pueda seguir hablando con ustedes en próximos minutos. Andá, acabamos en un restaurante colombiano. En un restaurante colombiano tomando cerveza Corona y escuchando música extraña. Y anda que el Smoky, miren. Tanto que lo andaban, todos los comentarios de que no vas a ver el Smoky, la chingada. Ahí está. Nos estábamos cotizando, Raza. Sí, ya, ya. Ya se da así como... Tuve que levantar cinta, de hecho, tres meses antes para el día de hoy, para apartar la gacha. Y era sujeto a disponibilidad o cualquier cambio. O sea, ah, cabrón. Bueno, vamos a andar aquí. Ya venimos llegando. De hecho, fue una travesión para llegar aquí, porque fuimos aquí en muchos lugares. Al ser sábado, Manhattan, todo estaba atascado de gente. Nos venimos a Queens. De hecho, aquí ya había venido la vez pasada que viene. Me gustó mucho el restaurante. Está gustoso. Comida colombiana. Está chido, está chido. Entonces, pues, aquí vamos a hablar un rato más. Y ahorita le recuerdo cómo sigue esto. Cervecita caliente. Claro que sí. Es lo que es rico ahorita, eh. Todavía puedo hablar, todavía puedo hablar. Tranquilos. Estamos como en estado de coma todos ahorita, porque acabamos de comer un plato, carnalese. El plato ya no está aquí, pero más o menos, porque tengo una idea, estaba como de aquí. Yo creo, más o menos, como todo esto. Aquí había un pedazo de carne. Aquí había papas gratinadas. Aquí había plátano frito. Aquí había pollo, pero luego ya se cambió. Ah, sí, sí, sí. Aquí había arroz con frijoles. Y aquí había, aquí a un ladito, aquí, aquí en la esquinita, está un pedacillo de lechuga. Y una rebanadita de pimiento. Los cuales no me, los cuales no me comí, por cierto. Ahí había empanadas. Ah, huevo con una coca light todo. Bueno, acá se llama rayeto. Pero tiene que ser coquita light. Cervecita y estaba bueno, la neta. Pero ya, imaginen que todo esto estaba aquí y ya no está. Desapareció. Ahora, nos queda seguir estando por aquí otro rato. ¿Qué tal es la comida? Sí. Estamos todos en estado de coma ahorita. Aquí, aquí te llamaría el vado de porc. El vado de porc. El vado, ladito vado de porc, hermano del puerco. No, no, carnales. Estamos, estamos muy mal, ¿eh? Pero bueno, ahorita esperemos que en unos minutos se nos pase todo esto. La neta, casi no habíamos, esa es la segunda comida del día. Lo primero fue como una hamburguesa, sándwich de pollo o algo así. Y ya, traemos mucha hambre. Entonces, ya teníamos bastante hambre y bueno, pues ya, un rato más. Unos días. Anda, ya estamos acá en la celda. Me parece ser de esta madre. Llegamos un rato de este restaurante colombiano. La verdad es que nada más fuimos como a cenar. Nos tomamos una cerveza, ¿no? Unas cervezas y... Una cerveza y listo. O sea, nada más fue como ir a cenar porque teníamos bastante hambre. El día de mañana a lo mejor vamos a ver el partido clásico del Real Madrid contra Barcelona. Pero la verdad es que no es muy probable porque ya saben que al Smokey, pues, le pegan a su casa, ¿no? Ya saben cómo es el pedo. Entonces luego no le dan permiso y... La verdad es que no tramita el permiso con tiempo con la señora Smokey. Y no sé si lo vayan a dejar salir. Es el detalle. Pero, pues, si lo dejan salir mañana, pues mañana lo vamos a ver. Si no, pues, a ver qué hacemos. Ojalá lo que esperamos es que el clima mejore porque no está tan chido. Y mucha gente se queja y dice, hey, que no mames, que no te quejes del clima y todo. Sí, pero lo que venimos a hacer o lo que hacemos nosotros dos, este clima no nos favorece. O sea, no podemos hacer bolas con el dron. Todas las tomas salen bien gachas. Expones el equipo en la lluvia. ¿Qué más? ¿Qué te queda? Tomar alcohol y... Pues sí. Te andas mojando en la calle. Te puedes enfermar como... Como yo. Entonces, pues, es lo gacho de este clima, ¿no? Que no puedes como aprovechar chido la ciudad. Pero esperamos que mañana mejore. Si no mejora mañana, ya ni mejores, güey. Porque ya. Ya nos damos a la chinga de lunes. Ya chingados. Ya pa' qué chingados, güey. Ya así queda toda la pinche vida y me vale madre. O bueno, cuídense mucho. Despedimos este vlog. Nos vemos en la próxima. Bueno, nos vemos el día de mañana. Que, por cierto, mañana sí va a haber vlog. No va a haber lunes de gameplays. Va a haber vlog en domingo. Bueno, el lunes. Ustedes me entienden. Cuídense y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!